Con más de 3.700 bodegas que abastecen diariamente a 500.000 personas, la Central de Abastos cumple 35 años de ser el mercado más grande del mundo y lo celebrará convocando a diversos artistas a transformar el espacio a través del arte mural. Aparte del proyecto es la pinta de los muros perimetrales del área de frutas y legumbres que abarca cerca de 7.000 metros cuadrados, incluyendo los bajopuentes que conectan las distintas oficinas o distintas áreas de la central. Actualmente contamos ya con 22 artistas confirmados para la participación, son 32 muros los que hay que intervenir. El proyecto surge como un proyecto integral que nosotros impulsamos y coordinamos que es desde el rescate del espacio público para la transformación de la mente en donde buscamos la reducción de la violencia, el mejoramiento de la calidad de vida, el índice de satisfacción de la gente que habita la central y los que lo visitan sea mucho más grande y mucho más satisfactorio. Entonces basándonos en estas nuevas técnicas de muralismo, lo que se va a plasmar en estos muros de la seda es toda esa historia de México, es qué vemos de nuestra sociedad y qué queremos mejor, o sea que queremos impulsar tanto los artistas como nosotros que estamos participando en el proyecto y la gente que vive aquí. Cada artista va a decidir su motivo. A mí me interesa mucho trabajar con el origen de todos los productos que se venden en la central de abastos. En mi caso particular yo estoy intentando juntar, armar un grupo de trabajo con personas que estén involucradas directamente con la central de abastos para realizar un mural colectivo. Es lo mismo como cuando limpias tu casa, hay una mejora sustancial en cómo te sientes cuando alteras de manera positiva un espacio. Parece que es importante, si la central de abasto fuera el corazón de México y esta cosa que alimenta a toda la ciudad y al 30% del país, pues ahora va a ser un corazón que de alguna u otra manera va a tener un alma, y de esa alma esperemos se vuelva un punto de reunión y de reflexión. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.